¿Qué es el tema de la inseguridad? Se han presentado también secuestro de vehículos que luego aparecen vandalizados con señalización de que son carros bomba. También se han presentado hostigamientos con avisos de grupos armados o al margen de la ley en las carreteras, cilindros bomba. También se presenta una modalidad que se llama el descuelgue. ¿Qué significa? Entran los delincuentes, se suben al vehículo, rompen el techo del purgón y sacan las mercancías por ese orificio. No ha sido tan fácil de cuantificar porque obviamente toca esperar a la valorización, no solamente de la denuncia, sino que también se valorizan las pérdidas. Llevamos más de 600 bloqueos de enero a octubre de este año. Normalmente las pólizas cubren una parte, porque no cubren al 100%, entonces siempre tenemos que asumir los deducibles de las pólizas. Nuestra principal solicitud es que haya una mayor seguridad en las carreteras nacionales, que se aumente el pie de fuerza también en las carreteras, especialmente que se refuerce la financiación de los grupos Meteoro, que son los que nos dan a nosotros esa seguridad, sobre todo en aquellos departamentos donde se presentan mayor casos de conflicto. Para nosotros es sumamente preocupante porque el combustible representa el 40% de nuestros costos operativos. Y fuera de eso está llegando en un momento donde el sector ya viene subiendo otro tipo de sobrecostos, como las altas tasas de interés, el alto precio del dólar. Recordemos que todos nuestros insumos, repuestos, vehículos son importados, pero fuera de esto, pues también llega en un momento donde hay una desaceleración económica. Nosotros estamos viendo cómo reduce poco a poco el volumen de carga a transportar. Entonces, ¿qué sucede? Que si suben el precio del combustible, no es un impacto solo para el transportador, va a ser para todos los colombianos, porque esto va a impactar los precios de la canasta familiar y de los pasajes para transportarse en buses. Entonces, es un impacto que ya, pues obviamente el Ministerio de Hacienda también lo ha ido revisando. Han accedido a que iniciemos las mesas técnicas para que revisemos el precio que fija, digamos, la fórmula que fija el precio del combustible y que esto también nos permita que el impacto no sea solamente para el bolsillo de los colombianos. Hay que recordar que en inicio de este año se mantuvieron congelados los precios. Era previsible que, pues obviamente iban a tener que subirlos por lo que correspondía a este año, más ahorita el incremento que debemos de tener para el 2024. Hay que, todavía no tenemos es claro cómo va a ser esa gradualidad y esos incrementos y qué tanto van a impactarnos a nosotros. Nosotros estamos solicitando una revisión de la fórmula que fija el precio del combustible. Que se revise que el precio sea acorde a lo que le cuesta a Ecopetrol producir el galón de combustible en Colombia y que, digamos, se aterricen no solamente a precios internacionales, sino a lo que realmente nos cuesta a nosotros como país, productor de hidrocarburos. Y adicionalmente que se revise que por cada galón que nosotros pagamos se vienen pagando cinco impuestos y creo que en este momento el esfuerzo no debe ser solo de los colombianos, sino que el gobierno también tendrá que hacer un esfuerzo en revisar qué impuestos se puede desmontar del precio de los combustibles.